Si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto se desespera No saque con otra estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 ella como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera No saque con otra estoy haciendo lo que la hacía Ella, ella, ella como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Yo te sentía bien segura, bien segura de mi amor Se te olvidó que nadie manda en su corazón Ahora me pide amor y no tengo En el tiempo que me pediste se muere Ni carta ni flores copiaste, I'm sorry Yo no lo mate, mucho tiempo gaste No lo utilizaste, solo me quería con un cuate Dime lo que tú te crees Si tengo otra gata eso no es de tu interés No te concentras de tres Solo hablemos de sex Que ahora duele mi ex Si no le contesto se desespera No saque con otra estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 ella como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera No saque con otra estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 ella como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Y yo te dije que tú iba a volver pa' atrás Que nadie como yo, baby, te iba a tratar Yo estaba seguro que tu trabajas equivocada Pero tú decidiste por la vida volar Y vuela, 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 vuela Y si quieres probar dale prueba Si no vale la pena mejor que se muera Que yo sigo tranquilo gozando de la buena A mí tú no me vengas a montarle esa escena A mí tú no me vengas con cuentitos de novela Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera De lo que tú tenías lo querían otras golas Si no le contesto se desespera Y yo saque con otra estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 ella como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Y yo saque con otra estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 ella como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Ella, 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 ella Gracias.